¡Viva! Cuanta expectación, ¿no? La alegría, la alegría que muchos de los compañeros de la casa, del ayuntamiento, que estén presentes, que se necesita incorporar también nuevos perfiles y nuevos profesionales a las necesidades que tenemos dentro del ayuntamiento. Esto, sin duda, es una licencia para sacar todo el trabajo adelante y, como digo, para reforzar todas las áreas que en estos momentos estaban deseando que se incorporaran nuevos profesionales. Algunos, sé por hacer de la casa, así que ya sabéis lo que vais a encontrar. Y yo lo que quiero es desearos mucha suerte, que se haga de todos, y a vuestras familias felicitarlas porque estos días son días que no se olvidan y que se celebran en familia con seres queridos. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones... Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Técnico de Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Técnico de Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¿Me vamos a unir a ti un momentito? Por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Técnico de Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de esta. Técnico de Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¿Está bien, Pablo? Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Técnico de la Constitución de la Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Técnico de Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Técnico de la Administración General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bienvenidos. ¡Aplausos!